¿Sabías que el metro más utilizado y largo del mundo está en China? Este sistema de trenes se ubica en la ciudad de Beijing y recorre 836 kilómetros. Su longitud total hace que supere a otros metros ubicados en reconocidas metrópolis del planeta, como Nueva York o Londres. Tiene más de 400 estaciones y para acceder a cualquiera de ellas, primero es necesario pasar por un control de seguridad, en el que se verifica que los usuarios no tengan armas de fuego, objetos consoportantes u otros artículos que puedan poner en peligro la integridad física del resto de pasajeros. Una vez dentro del metro, las personas pueden adquirir su ticket de manera virtual o previo pago en efectivo. Si optan por esta última opción, se les habilitará una tarjeta para transportarse en el referido tren. Otra alternativa es abonar de manera virtual e ingresar a través de un código QR. Para ello, se puede usar apps de pago como el E-Fail. El monto mínimo a pagar es de 3 yuanes. Al funcionar en una ciudad que tiene cerca de 22 millones de personas, sus unidades suelen estar repletas de pasajeros e incluso a veces pueden llegar a transportar hasta 13 millones de personas en un solo día. Al funcionar en un centro de la ciudad que tiene cerca de 22 millones de personas, sus unidades suelen. Al funcionar en un centro de la ciudad que tiene cerca de 22 millones de personas, sus unidades suelen. Al funcionar en un centro de la ciudad que tiene cerca de 22 millones de personas, sus unidades suelen.